A América Latina suelen llegarle vehículos y otros no. Por ejemplo, no tenemos Tesla, pero sí tenemos vehículos chinos y de la India. Y esto muchas veces es un gran problema, como también algo muy positivo. Es por esto que el día de hoy te traemos las mejores camionetas pick-up de América Latina, las líderes de ventas en esta parte de la región. En quinto lugar de esta lista encontramos a la pick-up Mitsubishi L200. No es muy difícil adivinar por qué esta camioneta está dentro de las 5 primeras posiciones de ventas de América Latina. Es buena, confiable y ha demostrado ser muy resistente. Y es más que obvio porque viene de una de las mejores fábricas japonesas, Mitsubishi, que ha demostrado con el pasar de los años ser una de las marcas líderes en ventas, en comercialización y en desarrollo de vehículos confiables. En cuarto lugar de esta lista encontramos a la alemana Volkswagen con su modelo Amarok. Sin duda alguna también otro de los modelos favoritos para trabajos pesados y para las familias grandes de América Latina. Ya que esta pick-up cuenta con un modelo bastante bonito, un espectacular espacio de carga y una gran comodidad para los pasajeros interiores. Es muy utilizada en esta parte del mundo por un gran abanico de actividades, ya sean para trabajo, para trabajo pesado o para paseos con la familia. Sin duda alguna esta camioneta no defrauda por ningún motivo. En tercera posición de esta lista encontramos a una vieja conocida de esta parte del continente, la Toyota RAV4. Esta camioneta es una de las que lidera las ventas desde hace ya muchas décadas a nivel Latinoamérica. Sabemos muy bien que es gracias a la confianza que inspira a sus modelos innovadores y a la tecnología que lleva siempre dentro de cada modelo. Hoy en día tenemos una RAV4 más robusta, más grande y más deportiva que sus antecesores, pero sigue teniendo la misma alma de vehículo confiable. En siguiente posición de esta lista encontramos a otra pick-up icónica de Nissan, la NP300. Esta gran pick-up de la marca japonesa es una de las más confiables actualmente en el mercado y una de las preferidas de los clientes de América Latina. Es por este motivo que no fue muy difícil deducir que es una de las mejores camionetas que se comercializan en América Latina, tanto en confianza como en ventas. Y en primer lugar de esta lista encontramos a la reina de ventas y a la reina de confianza en América Latina. Estamos hablando de la pick-up Toyota Hilux. Esta famosísima y reconocidísima camioneta a nivel mundial es la líder de ventas en América Latina, la líder indiscutible. Es utilizada en diversos tipos de actividades, tanto para trabajos extremadamente pesados, para seguridad ciudadana o también de manera civil, para transportar a la familia o amigos. Y ha demostrado año tras año ser la líder de ventas en América Latina, por su confianza, por su respaldo y por la gran marca que tiene detrás. Sin duda alguna, una de las mejores opciones si quieres una camioneta confiable, que tenga repuestos fáciles de encontrar y que sea barata de mantener. Cuéntanos aquí en la caja de comentarios que otra camioneta agregarías a esta lista. Leemos atentamente todas tus opiniones. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.